Estoy observando tu rico movimiento Parece que pretendes llamarme la atención ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Conmigo ya lo tienes Lo único que falta es que tú pongas atención Me encanta, me gusta, tu música es locura Y al ritmo de la noche ya no quiero parar Me mueve, me excita, libero de energía Y al ritmo de la noche nos vamos a bailar Agita tu cuerpo, menea con sentimiento Demuéstrala a la gente que tú sabes bailar Caliente y ardiente se siente ya el ambiente Porque toda la gente ya no quiere parar ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta, me gusta, tu música es locura Y al ritmo de la noche ya no quiero parar Me mueve, me excita, libero de energía Y al ritmo de la noche nos vamos a bailar Estoy observando tu rico movimiento Parece que pretendes llamarme la atención ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Conmigo ya lo tienes Lo único que falta es que tú pongas atención ¿Qué? ¡Gracias! 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 Me encanta, me gusta, tu música es locura Y al ritmo de la noche ya no quiero parar Me mueve, me excita, libero de energía Y al ritmo de la noche nos vamos a bailar Me encanta, me gusta, tu música es locura Y al ritmo de la noche ya no quiero parar Me mueve, me excita, libero de energía Y al ritmo de la noche nos vamos a bailar